de la UNAM. Y tú han hecho declaraciones en relación con errores garrafales que se han detectado en la reforma al Poder Judicial aprobada ya el 15 de septiembre pasado. Ha dicho hace unos minutos el propio Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, nos ha dicho que efectivamente hay errores que habrán de ser corregidos. ¿A qué errores se han referido ustedes que ahora van a obligar quizá, no sé, te pregunto, ¿a una reforma de la reforma? Sí, habrá que hacer una reforma de la reforma, Pepe. Uno de los más llamativos es el que establece en el artículo 94 que el presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia será elegido por dos años, para un periodo de dos años, y su asignación, la asignación del cargo de la presidencia corresponderá a a la votación que haya obtenido en el proceso que se llevará a cabo el próximo 2 de junio, vaya, el primer domingo de junio de 2025. Y el artículo 97 establece también en vigor que la presidencia durará cuatro años, no dos, y que el presidente o la presidenta será designado por quien determinen los demás integrantes del pleno de la Corte. Son dos disposiciones que están en vigor en la Constitución. ¿Y que eso te demuestra que no lo leyeron o qué? Pues denota precipitación en el proceso de elaboración de la iniciativa, si bien la iniciativa fue presentada el 5 de febrero, de manera que hubo mucho tiempo para leerla, para entenderla y para conjugarla con el resto del sistema constitucional. Esto no se hizo ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores y ahora tendrá, evidentemente, que producirse una reforma, como ya anunció el diputado Monreal. Correcto, una reforma de la reforma. Pero esto no se puede corregir con las leyes secundarias, porque ya están en ese proceso para darle celeridad a la reforma. No, porque son dos disposiciones constitucionales, una en el artículo 94 y otra en el artículo 97, claramente contradictorias en cuanto a la duración del periodo de quien ejerza la presidencia y en cuanto a la forma de su designación, de manera que el error tiene que solucionarse. Y ojalá que se revise algún otro alimento de la reforma. Yo no creo que se vaya a modificar, por supuesto, la esencia de lo que interesaba al poder reformador de la Constitución en el sentido de que todos los juzgadores sean elegidos. Pero quizá lo que sí proceda a revisar es el primer transitorio de ese decreto que establece plazos muy cortos para instrumentar una reforma y una elección tan compleja y que seguramente será además costosísima. Ya no solo se trata del costo de la elección federal, sino del costo de las elecciones locales. Y también hay otros errores, Pepe, que están en proceso de estudio que consiste en cuántas cédulas de elección o boletas de elección tendremos que manejar los electores y qué tan fácil o qué tan complicado será que transcribamos nombres o números en la boleta que finalmente depositemos, cuántas urnas habrá, cuánto tiempo llevará la votación en cada caso y, por tanto, cuántos ciudadanos podrán de manera efectiva ejercer el voto. Porque si cada votante se va a llevar una hora para sufragar y en cada casilla tendría que haber un número muy elevado de urnas, calculemos el número de jueces, de magistrados federales y de jueces y magistrados locales a los que habrá que elegir y por cada uno de ellos tendrá que instalarse una urna en cada casilla. El elector además tendrá que leer una lista muy grande de nombres para cada una de las posiciones como juez, como magistrado federal y para juez y magistrado local, además de los de la propia Suprema Corte de Justicia y del tribunal que vigilará, el tribunal de disciplina que vigilará a todos los juzgadores. Dicho de otra manera, te interrumpo, dicho de otra manera, de las prisas va a quedar el cansancio, está quedando el cansancio. Bueno, lo que va a ocurrir si se mantiene este sistema electoral y si no se da un poco más de tiempo la autoridad para planificar de manera razonable esa elección, pues lo que vamos a tener es algo semejante a lo que ocurrió en Bolivia. En Bolivia en el momento de mayor afluencia a la votación participó el 12 por ciento de los electores y sería verdaderamente un primer fracaso. Digo primer fracaso porque la reforma misma implica riesgos altísimos en cuanto a la independencia de los juzgadores, pero eso solo se advertirá en el tiempo. Pero lo que sí se demostrará el próximo junio de 2025 es que la afluencia de votantes será muy escasa y de los que vayan a votar muy pocos podrán hacerlo. Bueno, si no se dan tiempo para revisar esto, van a cometer un error en contra de su propio proyecto. De manera que lo ideal sería que modificaran también el artículo primero transitorio del decreto que reformó la Constitución y que se dieran un poco más de tiempo. No pasaría nada si la elección en vez de ser en 2025 fuera en 2027. Sería mucho más económica y podría estar mucho mejor planificada. Ahora, hay una declaración esta mañana aquí en Grupo Fórmula, por cierto, con el programa de nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, de parte del ministro en retiro, Arturo Saldívar, cuando dijo que la corte está actuando de manera absurda, aberrante y grosera en este tema. Te pediré una respuesta, pero primero te pongo lo que dijo en la mañana con Ciro, Arturo Saldívar. Me parece que aquí hay un desbordamiento absurdo, aberrante, grosero de la corte. ¿Grosero? Grosero, porque saben que no tienen esas atribuciones. Ayer lo dijo, bueno, en una de estas sesiones el ministro Luis María Aguilar, que la ley no lo faculte no quiere decir que no lo podíamos hacer. ¿De cuándo acá las autoridades pueden hacer algo que no les faculta la ley? Todas las autoridades, incluso la corte, solo pueden hacer aquello que les está permitido por la Constitución. Y la Constitución establece que la única forma en que la corte puede controlar la constitucionalidad de cualquier ley, ya no digamos, luego vemos específico reforma a la Constitución, es a través de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales o de amparo. Este instrumento, la ley orgánica, no es para eso. No pueden invalidar con ese instrumento una ley, ni mucho menos pueden arrogarse facultades para invalidar la Constitución. ¿Y si la votan? A ver, si la votan, estarían desafiando el Estado de Derecho, estarían cometiendo... Ellos tienen otra interpretación, Arturo, y son los ministros de la corte. Pues serán los ministros, pero cuando una decisión de un juez o de cualquier autoridad es claramente aberrante de no tener atribuciones, se tiene que decir, aquí además, ya lo he dicho, esta reforma constitucional no puede ser resuelta, con independencia del debate, si se puede invalidar una reforma a la Constitución, por una corte que está totalmente comprometida, ocho de ellos en contra, y lo han dicho, y han ido a manifestaciones, y han dado entrevistas. ¿Qué dices al respecto, Diego Valadez? Bueno, son varios elementos. Uno, ir a manifestaciones o dar entrevistas no es algo que esté limitado para ningún ciudadano. El hecho de ser funcionario no impide participar en manifestaciones ni dar entrevistas, como lo demuestra el propio exministro Saldívar, que es funcionario y que va a manifestaciones y a entrevistas. De manera que en ese punto discrepo. Tampoco suscribo los calificativos, porque me parecen muy, digamos, fuertes. Creo que es posible discrepar de los ministros, en particular de uno, porque tampoco son todos los ministros los que han sustentado ese criterio. Bueno, esa expresión fue de un solo ministro, que yo sepa, que yo haya advertido, y evidentemente es una equivocación. Y en eso sí tiene razón el ministro Saldívar. Todas las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente ocultadas. Este es uno de los grandes principios que aportó la Revolución Francesa. Las autoridades solo pueden hacer lo que tienen expresamente permitido y los gobernados podemos hacer todo lo que no tengamos expresamente prohibido. De manera que, en efecto, la determinación de la inconstitucionalidad de la reforma es imposible desde el punto de vista jurídico. Y estoy seguro de que no ocurrirá y de que no lo harán así los integrantes de la Corte. Lo único que se ha ya planteado y está aceptado es que sí se puedan pronunciar, deberantes de la Corte, es decir, la Corte como institución, con relación a vicios en el procedimiento seguido para la reforma constitucional. Esto es, si no se aplicó en sus términos el contenido del artículo 135 constitucional, que establece las mayorías requeridas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y luego la mayoría que se requiere por parte de los congresos o legislaturas de los estados, entonces sí, por haber vicios en la forma de la adopción de la reforma, se podría pronunciar la Corte diciendo aquí hay vicios y se tiene que reponer el procedimiento. Pero no habiendo esos vicios, como creo que no los hay, evidentemente en ambas cámaras se cuidaron muy bien los términos de la votación, los plazos no están fijados en la Constitución de manera que hacer una reforma en horas o en días o en meses no es algo que esté regulado por la Constitución. Pero en cuanto al fondo, efectivamente sí, es imposible que la Corte se pronuncie. Se ha mencionado en la Corte que hay cláusulas llamadas pétreas o que hay disposiciones inamovibles o inmodificables. Esto no es cierto. Esto solo fue cierto en la primera Constitución de México en 1824, pero a partir de la segunda Constitución de 1836, todas las cláusulas de la Constitución son o disposiciones de la Constitución son modificables. Y claro, se pone el ejemplo extremo de qué pasaría si dejáramos de ser un país federal para un país unitario, un país republicano para ser un monárquico. Bueno, si así lo decidiera la población y lo expresaran sus representantes, pues así ocurriría. La Constitución es muy clara, Pepe. El artículo 39 dice que la soberanía recae en la Constitución, perdón, en el pueblo y que el pueblo puede modificar en todo tiempo su forma de gobierno. Y el 41 dice que el pueblo se expresa a través de los órganos constituidos, que son los tres poderes de la Unión. De suerte que el poder reformador de la Constitución puede reformarlo todo. Yo mismo me vería impedido de proponer, como he propuesto muchas veces, un nuevo tipo de sistema presidencial, un presidencialismo parlamentarizado, como lo he llamado, si el presidencialismo fuera, el sistema presidencial fuera inamovible. Y, bueno, se sabe que la Constitución ha sido ampliamente reformada. Hoy tienes más de 80 mil palabras. En su origen tenía 22 mil. De manera que ese argumento de la petrificación es un argumento que no tiene fundamento jurídico. Es un argumento doctrinario que muchos constitucionalistas sostienen en México y fuera de México. De manera que sí, es previsible que se discuta el tema, pero es absolutamente seguro que no va a cometer la Corte un error de ese calibre. Te agradezco mucho, doctor Valadez. Muchas gracias por ayudarnos e ilustrarnos jurídicamente sobre este tema, sin duda polémico, por las consecuencias que va a tener, desde luego. Así es. Y creo que es un momento en el que vale la pena y ojalá que comience a darse un proceso de mayor tranquilidad en la relación entre los órganos del poder. Hoy se produjo un acto que me parece muy plausible, la reunión de la presidenta de la Corte con el presidente del Senado. Y en términos civilizados, la forma de trato tiene mucho que ver para mandar mensajes de serenidad a la población que necesitamos. Nadie tiene por qué modificar sus puntos de vista si no lo desea, pero debe escuchar los puntos de vista de quienes piensan diferente de manera respetuosa y sensata. Si hay algún elemento que pueda ayudar a mejorar las instituciones, pues en buena hora. Si no se quieren modificar las posiciones que tengan en el orden personal o político, es justificado y se vale en una democracia. Pero lo importante es que haya diálogo. Uno de los grandes problemas que tenemos en México es que se ha interrumpido la capacidad coloquial entre quienes piensan de manera distinta. Y esto ya no solo se produce en el nivel de las autoridades, sino que está descendiendo a todos los espacios de la sociedad. Si esto se supera, tendremos una mejor democracia, una mejor convivencia, aunque haya aspectos en los que no coincidamos con lo que decide el poder. O el poder no coincida con muchos ciudadanos. Claro. ¿Estás viendo un guiño proveniente del Poder Ejecutivo para, como dices tú, llamar a un diálogo con el Poder Judicial y tratar de resolver las diferencias en función de la unidad? ¿Estás viendo un guiño, un sesgo muy leve, quizá, de una nueva forma de gobierno, de una nueva forma personal de gobernar de Claudio Shema? En estos ocho días yo he visto un cambio en el tono. Se han mantenido las posiciones políticas, las posiciones ideológicas, las posiciones programáticas, y eso es muy razonable. Así nos lo dijo desde un principio. Pero el tono lo veo menos... no lo veo áspero. Iba a decir que lo veo menos áspero. No, no lo veo siquiera áspero. No veo un tono desafiante, no veo un tono desdeñoso, no veo un tono displicente ni despectivo. Y eso me parece alentador. Y yo creo que una de las consecuencias de ese cambio de tono es esta reunión que se llevó a cabo hoy en el Senado y que, repito, me parece muy plausible. Y ojalá se extendiera y ojalá que un día viéramos a las dos presidentas, a la de la República y a la de la Corte, reunirse civilizadamente, sostener sus posiciones civilizadamente, pero con eso transmitir al país que podemos disentir sin reñir, que es lo importante. Muchas gracias, Diego. Gracias. Es un gusto escucharte. Buenas noches. Muchas gracias por tu invitación, Pepe. Buenas noches. Gracias. El doctor Diego Valadez, constitucionalista. Nada que agregar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.